No me mires No me mires Mírate y mírate Mírate y mírate No me mires No me mires No me mires Déjalo ya No he dormido nada hasta la noche Y tengo una cara que no puedes mirar Porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, 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 puedes mirar Que ya me he puesto el maquillaje Y si ves mi imagen te vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Es un espejo de cristalín, sírate, mírate Sombra aquí, sombra ya, sombra aquí, sombra ya Sombra aquí, sombra ya, maquíllate, maquíllate Es un espejo de cristalín, sírate, mírate Sombra aquí, sombra ya, maquíllate, maquíllate Es un espejo de cristalín, sírate, mírate No me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya Que hoy no me he puesto el macristiaje y mi aspecto externo es demasiado vulgar Para que te pueda gustar No me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya Que hoy no me he peinado la moda y tengo una imagen demasiado normal Para que te pueda gustar Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Mírate, y mírate Mírate, y mírate Mírate, y mírate No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya No he dormido nada hasta la noche, che, che Y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, 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 ahora puedes mirar Ella me ha puesto el maquillaje, je, je, je Y si ves mi imagen te vas a alucinar, y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y encírate, mírate Sombra aquí, sombra ya va Sombra aquí, sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y encírate, mírate Sombra aquí, sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y encírate, mírate Gracias por ver el video.